Puede seguir al noche Y al despertar ya mi vida será A lo que no conoce Sardana, cobra, pongo a rezar Pantumacate Sari, 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 sari Sari, 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 sari Sari, 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 sari Ahí está tú Tírale el nígil Yo voy volao Tírale el nígil, sabes que estoy burlao Prendo el tabaco frente al oficial Estoy burlao Saci un papelillo, me preparo un cigarrillo Y una china paga un poco de nachez Sáquate la Chinatron Quémame la Chinatron Saci un papelillo, me preparo un cigarrillo Y una china paga un poco de nachez Sáquate la Chinatron Quémame la Chinatron No hay Chinatron Negros de mierda Parecen cucarachas Que se amontonan en la basura Esta democracia es una basura A la diferencia de la dictadura ¡Vamos! 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 La tele solo quiere envenenar Envenenar Me quedo como estoy Que yo soy feliz ¡Ey! Me quedo donde estoy Que yo soy feliz ¡Ey! Papito ¿Qué pedo llevas? Me gustan latinos Me ponen Cachón de amones Policeman Odio el control de alcoholemia Película de miedo También de Vicky Mouse ¿Vicky Mouse? Si viene policía ¡Ago Santa Claus! ¡Ey! ¡Ago Santa Claus! ¡Ey! ¡Ago Santa Claus! ¡Ey! Y no tengas miedo de sonreír Nunca, please ¡Pum-pum-pum! ¡Pum-pum-pum! ¡Pum-pum-pum!